Niveles de poder de los íconos del horror. En este video especial de octubre vamos a ver los niveles de poder de aquellos villanos que nos sacaron sustos en nuestra infancia y que hoy recordamos como divertidas películas donde se masacraban adolescentes irresponsables. Vamos a enlistar a varios íconos del horror, algunos más conocidos que otros, pero considero que la lista está bastante completa, llegando desde los 80 hasta el nuevo milenio. En general creo que conseguí una cosa bastante balanceada. Si este tipo de videos te gustan, recuerda suscribirte al canal y compartir con tus amigos para que sigamos creciendo. Estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores, bueno nos faltan 5 mil, pero ya es un camino más corto que antes. Sin más que decir, vamos a comenzar. Ghostface Este asesino no es cualquier cosa. Protagonista de las películas de Scream, nos enfrentamos a alguien que mata basado en películas de terror, provocando el miedo en la vida de la joven y adulta Cindy. Pero se queda aquí porque no es precisamente inteligente, resistente o fuerte, y que no es un solo asesino. Pero si te preguntas a quien pongo aquí, creo que la prima de Cindy, Jill Roberts, es la más efectiva e inteligente de todas, estando casi a punto de ganar. Jigsaw Iconos del error modernos hay pocos, pero uno que definió el terror en Nuevo Milenio es John Kramer. Es inteligente y un excelente estratega, y que en comparación a la policía, y claro, al asesino anterior, es muy superior. Además cuenta con varios secuaces que han provocado masacres en los diferentes juegos que se han realizado. La única desventaja es que es un personaje que actualmente está muerto. Siempre se nos presentó como un hombre enfermo y bastante anciano. ¿Cuándo empezó su carrera criminal? La película de The Boy o El Niño me pareció una muy buena película de terror, sobre todo por su villano, Brams. Presentándose como un muñeco poseído, para al final revelarse como un asesino enmascarado. Un hombre fuerte y siniestro desde niño, con una máscara de porcelana. Siendo mucho más peligroso y astuto que Ghostface, y que Jigsaw lo atrape es imposible. Pero si hablamos de sujetos fuertes, los que siguen harían pedazos a este tipo. Jedediah Sawyer, mejor conocido como Leatherface. Jed Sawyer es un hombre gigante y fuerte con una sangre fría brutal. Cargado con una motosierra, pocas veces ha dejado ir a sus víctimas. La versión de Thomas Hute es bastante brutal, pero la original de Jed Sawyer es la que más me impresiona por lo que hizo en la masacre de Texas 3D. Que a pesar de ser un hombre bastante viejo, ganó, masacrando a todo aquel que invada su casa. Lo único es que es muy poco inteligente, siendo presentado como un hombre retrasado y sin suficiente astucia como para enfrentar a los siguientes personajes. El muñeco diabólico Chucky ha sido de los pocos y con los ochenteros cuya cronología aún continúa. Su peligrosidad radica en que ¿quién sospecharía de un muñeco? Ninguno de los anteriores lo haría y no actuarían tan rápido como para detenerlo. Chucky es un asesino despiadado y sádico. Además de eso, con la magia voodoo pudo dividir su alma en diferentes muñecos y hasta logró pasar al alma de Nika. Por lo que para detenerlo hay que acabar con todos sus cuerpos, tarea para nada fácil, tomando en cuenta a su secuaz, Tiffany. Pero Chucky no podría contra el siguiente gigante. Michael Myers ocupa fácil este puesto. Su resistencia es tanta que Letterface, en un mano a mano, no podría con él. Y él es inteligente, hace planes y es un experto en ser totalmente silencioso para matar. En la nueva cronología, a pesar de estar bastante mayor, conserva su fuerza e instinto asesino. Veremos por fin el día 15 si muere o logra acabar con Laurie Strode. Caníbales de Wrong Turn Aquí pasamos a una nueva escala de poder. Los caníbales de Wrong Turn representan una gran amenaza. Son tan o más resistentes que Michael Myers y llevan toda una vida comiendo humanos. Para ellos no somos más que ganado. Además de que usan herramientas y armas que los anteriores no usan. Y sinceramente creo que Tres Dedos podría bien con Michael Myers. El Leprechaun El Duende Maldito escala bastante bien en esta lista. Matarlo, a diferencia de los anteriores, que con buenas armas podrías detenerlos al menos por un momento. Al Leprechaun esto no le preocupa. Ha soportado hasta armas espaciales. Es un ser mítico y con poderes telequinéticos y piroquinéticos. Su magia es su gran peligro. Ya que su única debilidad es atacarlo con un trébol de cuatro hojas. Cosa bastante complicada dependiendo de la situación. El Leprechaun es una criatura peligrosa. Pero los personajes que siguen ignoran fácil a este duende. Jason es el asesino enmascarado por excelencia. Y el gigante mudo más peligroso y poderoso de todos. Jason ha soportado empalamientos, balazos, fuego, ahogamiento y hasta caer desde el espacio y sobrevivir. Este super zombie con su fuerza y machete ha provocado masacres increíbles. Y no hay nada que a los anteriores villanos puedan hacerle que no le hayan hecho ya. Imagina quienes siguen para que Jason quede en esta posición. PONKINHEAD Se ha hecho popular en estos días hablar de esta criatura. Para invocarlo se necesita una bruja y la sangre de quien lo invoca para vengarse de alguien. A diferencia de Jason, a pesar de que no muere, si puedes detenerlo por una película, nada detiene a PONKINHEAD. Y su fuerza supera a cualquier asesino enmascarado antes mencionado. Y claro, él no puede morir. Su única debilidad es que maten a quien lo quiere invocar o a la bruja que lo invoca. Cosa que lo hace mortal, pero créeme que llegar a hacer eso es increíblemente difícil. PONKINHEAD se gana a pulso este puesto. El Creeper es un demonio peligroso. Más que PONKINHEAD por buenos motivos. Mientras que PONKINHEAD necesita que lo invoquen, el Creeper no depende de nadie. Cada 23 años, durante 23 días, sale a comer humanos. Y parece que es prácticamente inmortal. Fue bañado en balas, atravesado a la mitad, empalado en la cabeza y no ha muerto. Solo fue detenido en la segunda película porque se le acabó el tiempo. Además de eso, cuenta con su camioneta, la cual controla voluntad. El Creeper no ha sido detenido. Solo se le acabó el tiempo. Pero parece que en la tercera película descubrieron el secreto para matarlo. Vamos a pasar a otro tipo de asesino. Los fantasmas. Y Candyman es el perfecto ejemplo. Él murió asesinado por abejas. Y ahora atormenta a cualquiera que lo invoque diciendo 5 veces su nombre frente al espejo. Puede volar, transportarse y matar de cualquier forma. Y claro, físicamente nadie le puede hacer nada. Solo se le puede detener mediante métodos mágicos. Pero aún así ha seguido regresando. Es una leyenda, un mito entre las calles. Y mientras lo sigan invocando, él seguirá regresando. Este es otro tipo de espectro. El cual necesita una invocación. Pero esta vez mediante un video maldito. Samara fue maltratada y asesinada en un pozo de niña. Por medio de ese video da 7 días de vida a sus víctimas. Para que inevitablemente sean asesinadas. Aún si lograras escapar del planeta. No haría diferencia. Morirías. Y claro, no se le puede dañar físicamente. Solo se puede escapar de ella haciendo que alguien más vea el video y haciendo una copia del mismo. Aunque este método no siempre funciona dependiendo de Samara. En la última entrega logró expandirse hasta el mundo digital. Y claro, aquí también se incluye a Sadako Yamamura. Su versión japonesa original. Quien ya hasta enfrentó a Kayako y sobrevivió. Por lo que otros seres fantasmales tampoco pueden hacer mucho. Si hablamos de seres espectrales. Mary Shaw es por lejos una de las más peligrosas. Asesina desde que estaba viva. Y cuando se convirtió en fantasma. Poseyó a todos sus muñecos de ventríloco. Ella, a diferencia de los antes mencionados. No necesita ser invocado. Actualmente por sí sola. Ella tiene poderes increíbles. Y puede controlar muñecos y también personas. Mata arrancando la lengua de sus víctimas. Así como se lo hicieron a ella. Y a diferencia de los anteriores donde hubo sobrevivientes. Mary Shaw no se ha encontrado método para detenerla. Ella es maligna e indetenible. Y por eso la pongo por encima. Freddy Krueger ya estaba tardando en aparecer. Frederick Charles Krueger era un asesino sádico en vida. Y cuando lo mataron. Unos demonios del sueño. Le dieron el poder de convertirse en un pseudo espectro. Que ataca a la gente en sus pesadillas. Y en ese mundo. Él es un dios. Es inmortal. Cambiando la realidad a su gusto. Y claro. Todo el daño que te hagan tus pesadillas. Pasará en la vida real. Si conoces a Freddy. Es más. Si llegas a escuchar su nombre. Estás condenado. Él entrará en tus sueños. Y morirás. La única limitante que tiene. Es que solo puede matar en Springwood. Pero escapar del lugar no es tarea fácil. Y aún así juega con tu mente para regresar con más víctimas. Y es aquí donde los asesinos hacen la misma cantidad de daño. A los humanos no hay diferencia. Pero Freddy no podría hacerle nada a los siguientes personajes. Pinhead. Elliot Spencer en su forma humana. Buscó nuevas experiencias tras vivir la guerra. Y se transformó en el servidor del infierno. Pinhead es un cenobita. Cuando es llamado por el cubo. Llega con su ejército. Con el que puede hacer daño y sufrimiento. A tal escala que Freddy Krueger ni siquiera puede imaginar. Además no necesitas dormir. Él te atrapa en cualquier momento. Y si se llegaran a enfrentar como Pinhead no duerme. Freddy no puede tocarlo. Y él a ser un remisario del infierno. Capaz que sí puede con Freddy. Ya que a final de cuentas tiene alma. Pero claro Pinhead obedece las reglas. Y es su limitante. Limitante que no tienen los últimos villanos. En esta ocasión tenemos un empate de eso. De su versión de la miniserie. Y su remake moderno. Pennywise es un alienígena que cayó a la tierra en Derry. Y que con el miedo se alimenta de la gente. Sobre todo del miedo de los niños. Pinhead no puede contra él. Ya que no es humano. No tiene un alma ni un concepto del infierno. Su forma final es un ser arácnido. Y apenas pudieron con él. De una forma un poco dudosa. Pero sus poderes y el por qué está aquí. Es impresionante. Tiene capacidades casi divinas. Pero que en términos de alienígenas. Hay un icono del terror. Que les supera y por mucho. Tallman. El puesto más alto lo ocupa el alienígena Tallman. De las películas de Fantas. Y sus poderes superan por mucho a los de Pennywise. Antes era un doctor. Que al pasar a lo que él llamaba. El mundo de los muertos. Que en realidad es otra dimensión. Tallman fue poseído por un ser interdimensional. Con capacidades aterradoras. Tiene un ejército. Que superan a Jason Letterface. O cualquier otro asesino. En cuestiones físicas. Tallman puede ser destruido físicamente. Pero no importa. Ya que regresa sin ningún problema. Además sus poderes dimensionales. Con los que ha acabado con muchas ciudades. Y ciudades de otras dimensiones. Superan las capacidades de It. Y a diferencia de It. Que lo derrotaron de una forma no muy interesante. A Tallman no lo han detenido. Las maldiciones no pueden hacerle nada. No tiene alma. Por lo que ni Mary Shaw. Ni Pinhead pueden tocarlo. Además él no duerme ni sueña. Freddy es inútil contra él. En conclusión. Ninguno de los anteriores iconos del terror. Está cerca de llegarle a los talones. Y es 100% inmortal. ¿Qué te pareció este video? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No lo estás? Coméntalo todo en la descripción. Estamos en octubre. Y hay que seguirle con el ambiente de Halloween de terror. Y con estos iconos del error. Y con estos iconos del horror. Realmente damos un muy buen video. Espero que les haya gustado. Y les haya entretenido. Vamos con los saludos. Un saludo terrorífico para... Alexander Matthew. Alexis H.T. Ariel León. Boom Boom. Kawis García. Cristian Jesús Romero Tobar. CJ. El Canal de Melej. Elizabeth Ojeda. Emanuel 009. Ezequiel Cayo Llanos. Fernando Platoni Orellana. Irving Manuel Peña González. Joss. Juan Crack BS Posting. Mario AC. Santiago Domínguez Castillo. Sonic the Hedgehog. Y The Suicide Avengers Spiderpool. Y finalizamos con Valentín López. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Sonic the Hedgehog. 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 Gracias.